Buenas noches, aquí estamos de un poco alterado Desde la ciudad de Fontana, California Les traemos este corridito Llamado bien en el rancho Compulsión en 2018, creo que sí Pura Live Music, viejón, dice ¡Az! Como olvidar que ellos tienen voz Pa' todos no tienen ningún taco Que me la pasaba a chambiar, ¿no? Todos los días hay en el rancho La gente me ha cantado Comenta no para nada A cada rato estaba arito Yo quería estar en lo alto Y a mí ya fui progresando Ahora mire donde he llegado Y eso sí se va a mentar Pero me entusiasmo Nunca me ha faltado algo Ahora la gente que me humilde el chamaco Me ruega para que les pueda hacer un paro No tenía nada, no se me arrimaban Ahora aquí tengo y llegan hasta hermanadas Yo soy un tesoro que es un amigo del alma Soy una gente aburrida No tenía nada, no se me arrimaban No tenía nada, no se me arrimaban Ahora aquí tengo y llegan hasta hermanadas Yo soy un tesoro que es un amigo del alma Son pura gente aburrida No tenía nada, no se me arrimaban No tenía nada, no se me arrimaban No tenía nada, no se me arrimaban ¡Oh!